Bienvenuto a Milano Hey, ¿qué pasa manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo Creo que hace cerca de 3 semanas que no subo vídeo aquí en Youtube Así que bueno, os pido disculpas por la inactividad Pero es que tengo una excusa bastante buena Y es que estamos haciendo prácticamente todos los días directos en Twitch Y sí, seguramente tú aún no me sigas en Twitch Con lo cual pues no te hayas enterado de toda esta movida No pasa nada porque tranquilos que para algo estoy haciendo este vídeo Hemos empezado una nueva serie en directo Una serie que sé que os encanta porque es modo manager Y los modo manager, otra cosa no Pero los modo manager siempre los infláis a likes Siempre les dais mogollón de amor Y bueno, espero que en este vídeo también sea así Vamos a pedir ahí mil likes para ver cómo recibís la historia Y también pues que me sigáis todos en Twitch Porque si no, no veréis los directos Pero en cualquier caso voy a poneros en contexto Tengo una duda bastante interesante Que es que no sé por qué ayer en el directo Todo el mundo me decía que me parezco a Ebrahimovic Yo no sé, déjate un like si opinas lo mismo Pero yo creo que no, eh, tampoco, no sé No está tanto, no, no sé En este modo manager cogemos al Milan Un mítico, un clásico, un histórico Que está pues en horas bajas Y vamos a intentar hacer que vuelva a estar arriba Que vuelva a campeonar en Europa Que vuelva a ser un Milan El cual la gente tema, ¿vale? Que la gente, tú te cruces con alguien del Milan Y cambie de cera ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer en directo, en Twitch Sobre todo por las noches, ¿vale? Entre semana, a partir de las 10 Estaremos en directo Los fines de semana solemos darle mucha caña A Food Champions Y antes de las 10 Pues me resulta difícil Porque entre que trabajo y toda la pesca Pues como que no me da tiempo Pero por la noche de Chile Estamos ahí comentándola y demás Que no puedes estar por la noche No te preocupes Subiré cada día aquí Un resumen como el que veréis a continuación Y si aún así te quedas con toda la ansia Te dejaré abajo el episodio completo en Toki Video ¿Por qué lo subo en Toki Video? Pues porque en Twitch Los resubidos normalmente se mutean por el tema de la música Ya sabéis que ponemos música bien chingona en los directos Y bueno, pues en los resúmenes Y en lo que queda en Twitch No os lo puedo poner con esa música Tengo que hacer una doblada De hecho el resumen es hiper rápido Y voy doblando por encima Excepto algunos momentos que creo que merecen Tienen que estar así ¿Qué hándicap tenemos con este modo manager? Pues muy, muy, muy importante El Milan es un equipo que yo recuerdo Andaba fichando por ahí Pues jugadores un poco veteranos Más bien acabados Bueno, jugadores un poco ahí Que ya estaban en las últimas Modo manager No podemos fichar a ningún jugador Menor de 30 años No puede haber un jugador en el equipo Menor de 30 años Con lo cual Todo lo que fichemos Por encima de 30 años Todo lo que esté en el equipo Que tenga menos de 30 años Lo vendemos Lo regalamos Lo despedimos Hacemos lo que hay que hacer Y hay que tener un equipo ganador con el Milan Pero maduritos Tipo Milks Creo que quedó bastante claro Modo manager Intentando hacer que el Milan Lo gane todo Con jugadores de más de 30 años ¿No te mola la idea? Me parece estupendo Pero lo vamos a hacer así Luego otro modo manager Ya veremos como lo hacemos Y recuerdo Directos por las noches En twitch.tv Barra el opi23 Vídeos resubidos En tokivideo.com Os dejaré los dos links abajo En el primer comentario ¿Vale? Tanto el de los directos Como el de los vídeos resubidos Y ahora sin más Os dejo con el resumen Empezamos por el principio Lo que viene siendo nombre y apellidos Spaghetti de apellido Torreone En honor lógicamente Al que viene siendo nuestro maestro En todo esto Que es el auténtico Torre City Ya bueno De atuendo Un traje y un gorrete Que venga a ser Lo que nos ayude A achantar a los demás En los despachos Expectativas máximas Lógicamente Y el inicio de todo esto Pues es evidentemente Vender a todos los menores De 30 años Del equipo Bueno A intentar venderlos Ponerlos en transferibles Empezábamos también Lógicamente Entrenando a Zlatan Ibrahimovic Para que no se nos Venga a entumecer Vamos a darle caña Y que entrene a saco Porque nos tiene que ayudar Lo primero fue Pues un contacto Por Romagnoli de Mourinho Al carré ¿Vale? Y luego pues Intentamos otros Intentamos fechar a Iker Casillas Pero nos zafó Lo que viene siendo Un poquito Y nos mandó al carré Continuamos con Bueno pues La planificación del equipo Varias reuniones Y el primer fichaje Pues fue Thiago Silva Que lo trajimos de vuelta Del Paris Saint Germain Luego vino Zidane el calvo Y se fue Igual que vino Se fue Tom Fadau Romagnoli por 67 millones Y bueno Casillas Que al final Sique accedió Y llegó Y llegó Pues toda la pasta Que hemos conseguido En bueno evidentemente Un jugador veterano Que nos ayude a lo que viene siendo Carrilear la temporada Cristiano Ronaldo no llegaría solo Y bueno pues Le acompañarían Entre otros Arturo Vidal Que bueno va a ser El amo y señor Del centro Del campo Seguían saliendo jugadores Lógicamente Pero evidentemente Tenemos que fichar Aquí vemos como Frankie Lampard Pues nos vino Por Musacchio Le metimos una atravesada Le metimos 15 millones Por Musacchio A Frankie Ay mi madre Frankie hijo Bueno luego también Nosotros fichamos A Joaquín La finta y el sprint También a Marcelo El pelón Vale para el lateral izquierdo Que mucho ojo eh Porque con 5 de skills Si hay que ponerlo arriba Se le pone También vino Encelotti A una reunión por Coleman Pero se enfadó bastante Entonces fichamos A Oscar de Marcos Para el lateral derecho Y además También a Javier Pastore Para el centro del campo Que acompañe a Arturo Vidal Llegó Gerbiño Con una frente de la hostia Para la banda izquierda Y de momento El equipo lo tenemos Tal que así Nos faltan cositas Y ver veremos En este próximo directo Porque hay que sacar Y traer más jugadores Bueno gente Pues ahí está El resumen rápido Conciso Preciso Al pie Al toque Mi rey Como queráis verlo Yo ya esta noche Volveré a estar en directo Os espero a todos allí Espero que eso Pues que me sigáis Que compartáis Que me apoyéis allí Porque vosotros vais a decidir Igual que se deciden los fichajes Igual que se decide el nombre del manager Se decide todo Y bueno pues ahí estaremos de chill Con buena música Y con buena compañía Y alegría alboroto Mis cojones en moto Gente Perdonad por haber tardado tanto En subir vídeo por aquí Y nada Que nos vemos esta noche Espero Un abrazo cracks de crux Y Braymovic entrenando defensa Entradas agresivas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!